hola hola por aquí les saluda dante oculto entre su ropa interior llevaba una ciudadana tres envoltorios de forma cilíndrica de presunta sustancia estupefaciente siendo descubierta por efectivos de la guardia nacional en la atendida según señala el parte militar la mujer viajaba a bordo de una unidad de transporte público desde la localidad de la fría en el estado táchira hasta el vigía pero metros antes de llegar al punto de atención al ciudadano la atendida se bajó de la unidad e intentó burlar los controles de los sentinelas al pasar caminando por el referido puesto sin embargo la ciudadana fue interrogada por los efectivos de la guardia nacional y se logró detectar que en su ropa íntima tenía oculto tres envoltorios de una sustancia psicotrópica y su peso sería de un kilo con 25 gramos asimismo la dama trató de ocultar en la parte baja de su pecho el estupefaciente así como en la pelvis entre el pantalón y la ropa íntima por lo cual fue detenida al instante el caso fue puesto a las órdenes del ministerio público dale like comenta comparte suscríbete y dale la campanita para que no te pierdas más informaciones nos vemos